Las mujeres valiosas, valientes, decididas que están aquí, las escucho porque sé que tienen el pulso, tienen el conocimiento, tienen la capacidad de hacer ese equipo que hoy necesitan las mujeres de esta ciudad. Las mujeres estamos muy acostumbradas desde muy jóvenes, desde niñas a que nos digan que no se puede. Y en ese reto es donde crecemos y es en donde nos hemos hecho más fuertes. Lo que hoy las mujeres tienen por delante es seguir construyendo una ciudad equitativa, igualitaria, con los mismos derechos para todas. Es muy importante que las mujeres podamos hacer esta labor de solidaridad, de ayudarnos entre nosotras, de generarnos las condiciones para vivir mejor. Estoy convencida que es a través de este frente que vamos a poder empoderar a las mujeres en nuestro país y en nuestra ciudad particularmente. Las mujeres hoy en la política podemos ponerle ese toque de lo femenino en temas que los hombres no se ponen a reflexionar. Y en este frente no es la decisión de una persona, es la decisión de muchas mujeres, de muchos hombres y de crear un proyecto incluyente. Las mujeres de alguna manera ayudan o ayudamos a ese reencuentro del quehacer político y de la toma de decisiones con finalmente las necesidades de los ciudadanos mujeres y hombres. En este frente se encuentran mujeres que han venido luchando, que han venido trabajando desde diferentes fricheras, desde el tema de los derechos políticos, pero también desde el tema de movilidad, la transparencia, la corrupción. O sea, muchos espacios donde las mujeres nos hemos venido construyendo. Con mucho más oportunidades para ellas y que las queremos ser parte de las decisiones. No las queremos solo atrás aplaudiendo o apoyando. Las queremos con nosotras caminando para poder gobernar este país juntas. Muchas gracias, nuestro reconocimiento y sobre todo nuestro compromiso para que sigamos haciendo de la Ciudad de México la mejor ciudad para las mujeres. Gracias a todos.